Bueno, este es un trabajo que se realizó allá por febrero con la directora y la maestra acá de la escuelita de Purredón donde planificamos lo que era evacuación para finalizar hoy con la clase, con todo lo que se hizo durante todo el año. ¿Esto es, digamos, hicieron varias prácticas durante el año? Ellos vinieron practicando una vez por semana, una vez cada 15 días hasta el primer semestre que vinimos a evaluar con José Gallardo, con nuestro jefe y aparentemente venía todo bien, lo que era un principio de incendio. Siguieron practicando todo el año y como ya está por culminar las clases bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer una práctica general de toda la escuela donde yo convoqué a policía y convoqué a todas las instituciones que nos competen en estos trabajos, ¿no? Yo creo que en 15, 20 minutos, media hora más tarde está todo listo ya. Hernán, bueno, la importancia de hacer esto es una idea de que el próximo año se puedan hacer en otros colegios. Hemos tenido visitas y cartas y llamadas del otro colegio. En realidad esto, nosotros hemos evaluado que todas las escuelas tienen peligro y esta escuela me parece que es la más peligrosa por estar a la orilla de una ruta. Y esto, como decís vos, es para allá, para el año que viene, todas las escuelas y todas las instituciones o lugares públicos qué es lo que tienen que hacer cuando hay un siniestro y cómo se debe evacuar. Esto lo hacemos, fue la escuela piloto que yo digo, para que todos copiemos lo que hacen estos. Esto se da, para dar un comentario rapidito, esto se le da a las maestras, directoras y maestras, y ellas tienen que volcarlo a los alumnos. Y esto, eternamente, es todo práctico. Esto simplemente es práctico. Los teóricos un ratito y el resto es todo práctico durante todo un año para que a fin de año salgan los que vamos a hacer ahora. Es decir, como decía, toda la capacitación que ustedes reciben, se la vuelcan a los docentes para que después con tranquilidad puedan basárselo. Porque cuando hay un siniestro o algo de evacuación, como puede ser un incendio o algún supuesto movimiento de tierra, todo debe salir en orden, todo debe ser en orden. Exactamente, como hacen grandes ciudades, como hacen en Mendoza, que vive en San Juan, que vive siempre en temblores, saben lo que tienen que hacer. Bueno, acá exactamente va a ser lo mismo, en el caso nuestro, por las tormentas. ¿Qué deben hacer? Y esto es como decís vos, se le volcó a las maestras para que ellas lo vuelquen a los alumnos desde jardín hasta sexto grado y sigue la secundaria y así viceversa. Ahora, aquí están todas las instituciones, digamos, desde policía, hospitales, involucradas. Había involucrado a todos, había citado a todos para que esto trabaje en todo, para que la gente de tránsito también. Simplemente la policía para acomodar esto, lo que es en la ruta, porque, por lo curioso, puede producirse un accidente. Ahora, mientras estamos trabajando, estamos haciendo el simulacro. Entonces, más que todo, la policía ya la había citado para mantener el orden, lo que es en la ruta. Hernán, como siempre, muchas gracias y ojalá el año que viene esta propuesta que ustedes tienen, porque se había planteado, no solamente de esto, sino que en los colegios también se sigan dando, desde bomberos, las charlas que tienen que ver con la accidentología vial, ¿no? Es decir, para que también tome el niño o el vecino, la gente tome conciencia de lo que ocurre a veces, diariamente, con los accidentes viales. Exactamente, como decís vos, Roque, el único inconveniente que tenemos nosotros es por el personal que no tenemos para ir a la clase. Por eso, nosotros convocamos a un grupo, en este caso, hicimos un grupo, las maestras, con la directora, y darles a ellas, que ellos le den a los chicos, porque nosotros no tenemos el tiempo para dar aula por aula, ¿me entendés? Entonces, le damos a uno que ellos lo vuelquen a todos. Y así, en lo que hace la identología también, vamos a tratar de darle a uno para que ellos le den a los otros, ¿me entendés? Porque nosotros, el inconveniente nuestro es el personal que tenemos.